Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a una tarde noche, bueno, o para los que ven en otras partes, días o madrugadas, porque nos ven en diferentes continentes, nuestro programa Magazine Espectacular, que se enruta hacia el año 18. Hoy nos acompaña César Rojas, un artista colombiano de la agrupación Giganten, gracias a nuestro colega Diego Baez, que nos trae estos artistas por todas partes de Colombia, que llegan sus músicas en las venas. Recuerda que Magazine Espectacular también se ve en las plataformas digitales de dimensión total en Cancún, México, con nuestra colega Sue López, Andrea Guerrero Guerrero, con sus plataformas en República Dominicana Digitales, Centro Multimedios Higüeyano, La Brecha Dorada y Global News. Y nuestras corresponsales en México, en Miami, María Teresa Palacio, en Filadelfia y Nueva York, Claudia Tobar Telles, y en el estado de la Florida, Rubén Darío Acuña, Jorezo Carras y Alfonso Gualdrón. Aquí en Barraquilla, David Lascano Romero, Ronald Polo, Liliana Gutiérrez. También en Francia está Antonio García Guzmán. En Cali está Juan Sebastián Mojica, especializándose también salido de Magazine Espectacular. La señora Betty Peláez, Janet Ferreira, Rino Pacheco, Juan Carlos Jiménez, Euris Charris, muchos colegas que comparten nuestras plataformas digitales en sus medios de comunicación. Muchas gracias. Agradecemos que siempre nos acompañen, nos valoren, nos apoyen y, como siempre, hacer el periodismo de la región Caribe y de Barranquilla y del Atlántico bien grande. Estimado César, bienvenido a Magazine Espectacular. Antes de ser el artista, háblanos de ti, del ser humano. Bienvenido. Alexander, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es César Rojas. Nací en un entorno musical. Mis padres cantaban música colombiana. Mi madre cantaba, mi padre tocaba guitarra. Y ese fue el primer momento musical que tuve, es decir, desde que nací ya la música estaba en mi entorno. Entonces, pues, canto desde muy pequeño. Creo que no recuerdo un día sin haber cantado en mi vida, sí. Entonces, es lo que he hecho desde que recuerdo. Música. Ese entorno musical, naciste dónde, para que la gente se oriente también, porque nos gusta saber de dónde son nuestros artistas invitados, porque la gran ventaja es que Colombia es un país multidiverso musicalmente, en los diferentes departamentos de Colombia. Esa parte es interesante porque tú dices, bueno, hay unos que nacen en la costa, en la región andina, en la región occidente, suroccidente, en los llanos orientales. Háblanos de dónde naces y cómo era la música en tu época allá en ese bello departamento. Bueno, pues, yo nazco en Bogotá, soy rolo, pero mis padres son opitas, son del Huila. Toda mi familia es opita, entonces, mi segunda casa es gigante Huila y, de hecho, el nombre de la banda viene de allí. Mis padres cantaron música colombiana, como dije, pasillos, bambucos. También mucha música argentina cantaban. Y, pues, estas tertulias se daban de manera muy natural. Mi papá sacaba la guitarra y mi mamá empezaba a cantar en muchas fiestas. Y se daba mucho en estos lugares. En Bogotá las tertulias no se daban mucho cuando yo estaba pequeño. Siempre que viajábamos a Gigante o a Neiva es que se realizaban este tipo de actividades artísticas muy familiares, muy íntimas. Y es de allí que viene, pues, todo el legado musical de la música que compongo para Gigante. Y, sí, mis viajes a Gigante o Huila fueron muy numerosos. De hecho, me la pasaba ya metido y tuve una relación muy cercana con la cultura opita, porque toda mi familia es opita. Entonces, mi sangre es opita, mi sangre es del Huila. César, cuando tú ya entras a tu colegio y todo eso, ¿cómo fue tu empatía con la música? Pues, mira, yo cuando estaba pequeño, cantaba por ahí. O sea, yo, de hecho, mi mamá me dice que todo el tiempo estaba cantando cuando comía comida. Ella a veces me decía, hey, por favor, come, deja de cantar. Y yo estaba ahí tarareando, haciendo todo lo que sea que estaba cantando en ese momento, cualquier canción. Yo soy el hijo menor de la familia. Somos cuatro, cuatro hermanos. Y mis hermanos escuchaban mucho rock. Entonces, mi hermano mayor escuchaba mucho Queen, Led Zeppelin. Mi otro hermano era mucho más punk, se metía más como en el mundo de Sex Pistols y este mundo que estaba naciendo en el mundo del punk. Mi hermana escuchaba más bien música como tipo Silvio Rodríguez. Y yo tenía eso allí y mis padres cantando esta música. Entonces, cuando yo voy al colegio, yo canto por ahí y de repente me empiezan a llamar a los coros. Como, hey, qué linda voz tienes, ¿por qué no cantas en el coro? Y bueno, en el momento cuando yo estaba en el colegio, la música era algo... Digamos que en el colegio donde yo estudié no era tan fuerte el tema musical. No era complementario, más no prioritario. Exactamente. Entonces, me escuchaban por ahí y decían, ay, sí, qué lindo que cantas. Entonces, me llamaban a cantar. Y yo cuando estaba en la casa solo, me acuerdo muy pequeño, coger las raquetas de mi hermano, las raquetas de tenis. Y yo me paraba en el camarote y me paraba con esa raqueta y empezaba a hacer conciertos de rock imaginarios. Pues yo solo ahí en el cuarto. Entonces, pues sí, eso era como mi niñez, ¿no? Ya después, mis padres ven que sí hay una fuerte cercanía y sus fuertes ganas de hacer música. Entonces, empiezo a estudiar en el programa infantil y juvenil de la Javeriana, aquí en Bogotá. Y allí ya empiezo yo a tener una formación mucho más seria, más académica en el mundo de la música. Y ahí empiezo a tocar guitarra clásica. Pero siempre cantaba. Yo siempre la guitarra para cantar sacaba muchísimas canciones de Silvio Rodríguez. Ese era como también el reto del momento. Porque Silvio Rodríguez, gran guitarrista, excelente cantautor, tremendo músico. Pero la manera como se acompaña y toca es inusuales, de unos niveles maravillosos. Entonces, así es como empiezo yo a formarme musicalmente. Bueno, cuando tú ya llegas a la universidad, te capacitas. ¿Cómo ves el mundo desde las aulas universitarias a la música? Bueno, digamos que yo lo pongo como lugares donde se hace música. Sea el lugar académico, sea en tu casa, sea con tu computador, sea con tu guitarra, con tu piano. Cada lugar es muy valioso, ¿no? Como que cada mundo lleva a la música desde un camino distinto. En las aulas, pues claramente sí hay un tema muy académico de estudiar la música muy juiciosamente, de analizarla, de observarla. Eso genera, pues que uno se vuelva un poco más científico con la música, ¿no? Sin embargo, siempre me encanta cantar. ¿Pero es bueno o es malo? No es bueno ni malo. Yo creo que eso depende como tú te conectes con la academia, como tú te conectes del lugar donde estás haciendo música. Sí, he conocido muchos compañeros que llegan a la academia esperando ciertas cosas y se golpean mucho porque se dan cuenta que hay una... Sí, que hay un choque allí como, güey, pero ¿por qué tanto papel? ¿Pero por qué tanto analizar? ¿Por qué? ¿Cómo así que la teoría de la música? A mí personalmente la teoría de la música me fascina. Pero es particularmente a mí. Sí, eso no me hace más o menos músico. Eso me hace un personaje curioso desde el lugar de la composición. Y como también compongo canciones, todos esos análisis musicales que yo hacía en la universidad como estudiante me hacen tener un conocimiento particular para componer, ¿no? Y entonces, pues yo llegué a ese lugar. Pero sabemos todos cuántos músicos empíricos hay en el mundo que son de unos niveles maravillosos también, ¿no? Sin haber pasado por una academia. Sin haber pasado por una academia, ¿no? Entonces, yo considero que no es más... No sé, no es que se forme uno más en la universidad o por fuera. Sí, eso es finalmente arte, ¿no? Es expresión del alma. Entonces, tú como te expresas con un instrumento, pues como te nace también. Claro, yo estudié guitarra clásica por muchísimos años. Entonces, pues el lugar donde uno lo hace es en la academia, ¿no? En las universidades o en los conservatorios. Sin embargo, no es el único lugar, ¿no? Gentil Montaña se hizo solo y ahí, pues, dejó tremendo legado musical, ¿no? Entonces, lo pongo así, es como lo describo. Sí, hay miles de casos. O sea, ahí está Diomedes, el Joey, Omar Geles, como es Silvi Villalba, como es todos estos cantantes y artistas, grandes compositores que en aquella época las universidades eran muy insípidas y mira las obras musicales que dejaron. Exactamente, que uno las llega a analizar, de hecho, desde el mundo académico y uno encuentra unos mundos muy profundos desde todos los niveles poéticos, musicales, armónicos, de construcción rítmica. Sí, es maravilloso. A mí me parece que los dos mundos tienen que existir, porque también en la academia aparecen cosas muy maravillosas. No hay que cerrarse a la banda. La verdad es que todo lo que hemos pasado por una universidad nos estrellamos con la realidad porque yo termino Comunicación Social Periodismo y yo llego al mundo y no me enseñaron a vender una cuña. Claro. Entonces yo tengo que salir a vender cuña para sostenerme. Claro. Ya, es lo mismo que un músico. Chévere, te graduaste, bacano, bonito y ahora, ajá, coma música. Vaya, coma música, que le salga un toque, que regálese. O sea, son ironías de la vida que al final tú te estrellas con la realidad y después viene, yo para qué estudié esto. Totalmente, totalmente. Y de hecho, pues allí en la universidad conocí familias musicales muy bonitas como la familia Hernández, de donde sale María Mulata. Ella respiró música desde que nació, entonces la familia es supremamente musical. El padre y la madre son personas, artistas maravillosos y que hicieron estos chicos, los hijos, pues respirar música y ese entorno musical hace que ellos tengan ese mundo musical tan sólido. En la universidad a veces pasa que uno llega y como hay cosas tan teóricas, no se respira tanta música haciéndose. Hoy en día hay más, pero en el momento en que yo estaba estudiando, donde hay mucha música clásica, sobre todo la música clásica es como un ratón de biblioteca a veces, donde uno está leyendo con su instrumento, pero ese mundo donde uno está entrelazándose, improvisando, creando en el momento, genera otras dinámicas maravillosas. Entonces, la música clásica tiene sus realidades y tiene, digamos, por ejemplo, el músico clásico tiene una disciplina impresionante, es supremamente meticuloso con todo lo que hace, pero a veces me parece que falta ese mundo de improvisación, de soltarse, de llegar a hacer algo en el momento sin importar qué exactamente va a pasar, que lo tienen los otros mundos, las tertulias, el jazz, de hecho, donde tú te encuentras con la gente y tú aprendes es tocando, escuchando, estando ahí, los jam sessions que hay en Estados Unidos, en muchas ciudades donde la gente se encuentra es ahí, en el café bar, es tocando y en los jam sessions y en los open mix y esas cosas que suceden que la gente es, vamos es a tocar y después tocando y tocando es que se generan esos mundos, ¿no? Así es. Bueno, César, háblanos de la producción que hiciste con Gigante, quiénes son los integrantes, hace cuántos años formaste esta banda, háblanos de esa parte y qué estás brindándole al mundo musical. Bueno, pues Gigante empieza, como te dije, en mi corazón. Aunque fui formado en el mundo clásico y en la guitarra clásica, yo desde muy joven tenía esas ganas de hacer mis cosas, entonces me inventaba pedacitos de canciones, etcétera, hasta que ya después cuando yo viajo a Italia a estudiar en el Conservatorio Santa Cecilia de la Guitarra Clásica, empiezo a componer, empiezo a componer canciones y me empiezan a salir letras. Allí empieza Gigante en mi corazón, ¿no? Ya sigo componiendo, yo tengo ya como un cuaderno lleno de composiciones. En la universidad, yo soy docente de la Universidad Javeriana también, y allí conocí a Abel Lotharstein, el guitarrista de Gigante. Entonces le dije, hermano, venga, le muestro mi música que ya yo quiero sacarla del cuaderno y ponerla a sonar. Y nos conectamos muy bien, o mucha química musical, le dijo, de una, hagámoslo de una. Esto fue en el 2019. En ese momento se empieza a gestar el mundo de Gigante. Al principio tuvimos unos bateristas que conocemos en la universidad, unos chicos muy talentosos estudiantes, con los que hicimos la primera tira de producciones, que fueron cinco sencillos. Pero ya después llamamos a los que son la base de la banda hoy en día, que son Arturo González en La Batería, Nancy Cano en El Bajo, Natalia Mendoza en Los Teclados, Mónica Urbano en Las Voces, y Abel y yo somos como los líderes que llevamos más tiempo en la banda. Las composiciones que hacemos en Gigante son todas las que me nacen a mí, y el trabajo que realizamos es trabajo colaborativo y grupal, ya como basándonos en esas composiciones. Entonces yo les llevo la canción, les muestro esta es la base, esto es la melodía, esta es la armonía, y de ahí para adelante empezamos a trabajar colaborativamente cada uno poniendo como su mundo musical allí, ¿no? Abel es, él se ha formado, él es compositor, de hecho hace poco terminó una maestría en composición, pero él es guitarrista jazz también, entonces él pone ese mundo jazz ahí. Arturo González también, otro personaje que conocí en la universidad, baterista, él es del mundo del metal, entonces su sonido es enorme, pero se mete en este mundo donde vamos a empezar a tocar música con raíces colombianas, de ritmos colombianos, que es la música que yo compongo. Mi música tiene mucha influencia, pues de la música colombiana, tenemos joropos, tenemos un bambuco, pero también yo crecí mucho en el mundo del rock argentino, como que escuchaba mucho eso, Charlie García es uno de mis más grandes referentes, luego empiezo a encontrar a Espineta, luego viene Fito Páez, luego empiezo a encontrar a, pues, Soa Estéreo, que es influencia para todo el mundo, pero lo que más me llama la atención de las músicas que ellos realizan es que sí dejan que la música, que el folclore, la música popular de Argentina, también permide sus composiciones, y eso es algo que a mí me ha llegado también naturalmente, entonces mucha de la música que se hace en Gigante está escrita en tres, en sensaciones de tres y no en cuatro cuartos, que es la gran mayoría de la música rock, esto siempre es como esa sensación de músicas colombianas y que están relacionadas entre sí en Sudamérica, porque tenemos muchas danzas aquí en Colombia que se parecen a algunas danzas de Argentina, de Perú, eso es como el mundo de Gigante, entonces iniciamos el trabajo real en 2019 y estamos ya, pues, con muchas ganas de compartir todo lo que hacemos, las letras, ¿qué son? Las letras nacen de lo que a mí se me va ocurriendo, en ese sentido me gusta mucho el estilo de escritura en el que tú no cuentas toda la historia, sino que dejas ciertas cosas abiertas para que el que lo está escuchando se imagina y llegue a sus propias conclusiones, como una indeterminancia literaria allí que te genera unas preguntas, entonces las letras no necesariamente te va a decir esto pasó y esto se terminó así, sino que te está generando preguntas que te hacen preguntar también contigo o conectarte contigo desde un punto de vista emocional, hay mucha música melancólica, mucha música de ese rock melancólico, me gusta mucho ese mundo, pero tenemos muchos, muchos, muchos estilos de música también, no solamente es de esa raíz colombiana, pero también tenemos por ahí una canción, un funky, tenemos varias que son medio pop, entonces eso es como el mundo de Gigante en general. ¿Cuál es la que están promocionando? Las últimas que lanzamos ahorita en noviembre son tres canciones, una que se llama Boceto de Olio sobre Tela, otra que se llama Prefiero Volar y otra que se llama Nube Blanca. Bueno, ahora nos vas a regalar un poquito de cada una de ellas para que la gente conozca conozca tu voz y después que nos cantes tres poquitos de canciones, nos invitas a que te sigan en tus redes sociales y en tu plataforma. Claro que sí. Bueno, Boceto de Olio sobre Tela es una canción que yo compuse para voz y guitarra, pero después escuchando todas las músicas que uno oye que están en el mundo, yo me encontré hace un tiempo con Bjork, una artista islandia y ella tiene una canción que se llama The Anchor Song y es una canción que tiene un formato muy particular, es un cuarteto de saxofones y la voz de ella. A mí esa canción me impactó mucho y me parece que es un mundo maravilloso. Entonces, yo escribo esta canción para que sea cantada por una chica y luego hace poco decidí finalmente hacer el arreglo para trío de saxofones y clarinete. Eso es lo que está grabado y lo que está ya publicado en plataformas. La canción está basada, la letra está basada en lo que yo me imagino que un artista visual hace cuando está pintando algo. Eso es lo que dice la letra. Y la guitarra tiene muchos movimientos de contrapunto y de la influencia que yo tengo de la guitarra clásica, ¿no? Entonces la guitarra empieza Esa es la canción arreglada para Pitos, ¿no? Prefiero Volar es una canción que me conecta mucho con el Bossa Nova y el mundo de la música brasilera. Yo en esa época cuando la compuse estaba escuchando mucha música de Brasil y hubo una película que se llama Todo sobre mi madre de Almodóvar y esa versión de Currucucú Cucurrucucú Paloma de Caetano Veloso Me marcó. Es una canción que cambió la versión de esa canción mexicana. Dice que por las noches La armonía de la guitarra es divina. Parece que es divina. Y muy sencilla, ¿no? Digamos que eso fue una influencia muy grande para escribir Prefiero Volar y es una canción que escribí que habla sobre una historia de amor de una pareja que están cantando juntos y bueno, pues simplemente ellos se van a separar un tiempo porque ella va a viajar, ¿sí? Hacer estudios en otro lado y eso es lo que dice la canción. dice como esas dos voces, toda la canción es a dos voces y Mónica pues es la que la que la que nuestra vocalista es la que está cantando allí en la grabación la que ya publicamos y empieza como así Es una canción muy tranquila, muy sencilla. César, se nos acaba el tiempo. Perfecto. Pueden escuchar tu música y por favor nos regalas tus redes y las redes de Gigante La música la pueden escuchar en todas las plataformas de streaming que hay hoy en día Spotify, Dissert, Tidal, Apple, YouTube Toda la información de nuestra banda está en nuestra página web www.gigante.com.co Allí pueden encontrar toda la información, la historia, las fotos, están las redes, los videos, conciertos, etcétera. También tenemos nuestras redes, las manejamos en Instagram, en TikTok, Gigante Banda nos pueden encontrar como Gigante Banda en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube también como Gigante Banda. Toda la música está allá para que la escuche y se conecten con ella desde su propio lugar. Muchos éxitos y bendiciones estimado César. Alexander, muchísimas gracias, lo mismo para ti y muchísimas gracias por esta invitación tan especial.